Hola, yo soy Juan y bienvenido a mi canal de ASMR. Bienvenidos toda gente una semana más a mi canal. Bueno gente, ha llegado la semana de Navidad y bueno, pues tenía que traer este especial, ¿no? La verdad es que esta época a mí me encanta. Está todo decorado con luces, como veis yo también, aquí detrás. Y me encanta esta época. Y bueno, pues nada, yo os traigo unos soniditos muy peculiares de lo que es la Navidad. Os leeré también un pequeño cuento. Y bueno, pues espero que os guste mucho este vídeo, que sobre todo os relaje. Y nada, vamos a comenzar. Bueno gente, lo primero que quiero es que os relajéis, ¿vale? Y hay una cosa que hice en un vídeo que os relaja mucho a muchos de vosotros. Y bueno, pues en este especial de Navidad voy a hacerlo, ¿vale? Espero que os guste, ¿vale? Así es que vamos a comenzar con esto que os gusta tanto, que es quitaros esas pequeñas preocupaciones que yo os veo desde aquí. Entonces lo que vamos a hacer es cogerlas y quitarlas. Fuera las preocupaciones, fuera. Estamos en una época en la que no debe haber preocupaciones, ¿vale? Y estas preocupaciones, os las quita Juan. Fuera. Relajaros. Ahí. Ahí. Fuera. No puede haber preocupaciones en esta época de Navidad. Muy bien. Nada de preocupaciones, ¿vale? Todo tiene que ser alegría. Es una época para ello. Y aunque entiendo que hay gente que no le gusta la Navidad porque les falta a los seres queridos, tenemos que intentar que toda esa gente que necesita de apoyo intentar ayudarlas estando con ellas y que se olviden de esas preocupaciones y de la gente que no está para que vean que hay gente que sí está en la venta. Eso es. Muy bien. Muy bien. Fuera. Fuera. Muy bien. Te estás relajando. Eso es lo que quiero. Que no tengas preocupaciones. Y así poder relajarte. Muy bien. Quiero que respires conmigo, ¿vale? Muy bien. Perfecto. En este estado de relajación que estás, os voy a leer una pequeña historia. Un cuento. Así en modo muy susurrado. Para que os relajéis. Cerrar los ojos. Espero que os guste. La Navidad es una época llena de milagros. Y si no me crees, escuche esta historia. Todo empezó con un profesor que decidió asignarles una tarea diferente a sus estudiantes en la víspera de Navidad. Al terminar la clase les dijo, Es tiempo de compartir nuestro corazón. Así que lleven a tantos niños como puedan la alegría de esta Navidad. Fue así como un grupo de muchachos se animaron a cumplir con la asignación del profesor y salieron a comprar algunos regalos que envolvieron y colocaron dentro de un saco. En Nochebuena decidieron que el mejor lugar para repartirlos era el hospital más cercano, donde seguro había niños anhelando recibir los regalos de Santa Claus. Disfrazados de Santa Claus y cantando villancicos, se aparecieron por su sorpresa en el hospital, donde creían que a los homo encontrarían una docena de niños. Pero la realidad era que habían muchos más niños aquella noche internados, alrededor de unos treinta. Los niños miraban expectante y con júbilo, esperando a ver qué sorpresas les traían estos santas. Los muchachos quedaron desconcertados. Sabían que los juguetes que habían comprado no eran suficientes para tantos niños, pero tampoco podían romper sus corazones. Finalmente, intentando no decepcionarlos, comenzaron a repartir los juguetes que traían a los más pequeñines, y acordaron que cuando se terminaran, les explicarían lo sucedido a los más grandes. Pero cuál fue la sorpresa al notar que cada vez que buscaban dentro del saco un regalo más, lo encontraban. Cada niño recibió su juguete, y los muchachos apenas podían creer lo que había sucedido aquella noche. Sin poderle dar otra explicación que aquel problema que matemáticamente no tenía solución, decidieron pensar que se trataba de un milagro de la Navidad. Espero que os haya gustado. Y bueno, gente... Más preocupaciones, no vale. Os voy a hacer unos sonidos con cosas típicas de Navidad, ¿vale? Para relajaros también un poquito con algunos sonidos cosquillosos. El primer objeto es esta guirnalda que se pone en el árbol de Navidad. Relájate. Relájate. — Relájate. — Y ya está. Y ya está. Relájate. Todo está bien. Ya no hay preocupaciones. Ya solo hay paz. Continuamos con otro objeto que se pone en el árbol de Navidad. Es una bola, pero es una bola un tanto freaky, porque yo le tengo que poner el puntito. Es esta bola de la de 9 y 3 cuartos de Harry Potter. Y la vi y me encantó. Y bueno, pues vamos a ver qué sonidos podemos hacer con ella. Gracias. 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 El niño que estaba fuertemente decidido a confrontar a Santa le preguntó. Santa, ¿acaso no tienes suficientes regalos en tu saco para todos los niños? Mi amigo el año pasado no recibió nada, así que este año yo le cedo mis juguetes. El viejecillo, mirando consternado al niño, le dijo, querido, eres un niño muy dulce y bueno. Es por eso que cada noche buena esta es una de las primeras chimeneas que visito. Lo cierto es que mi saco es mágico. Dentro de él guardo millones de juguetes para todos los niños del mundo. Pero a pesar de que visito a cada niño y niña, no siempre puedo dejarles juguetes. En algunos hogares encuentro sufrimiento y tristeza, por lo que mis juguetes no son suficientes para cambiar eso. Viendo que el niño seguía esperando el resto de la explicación, Santa continuó diciendo, a esos niños que no son felices les doy el mejor regalo que tengo para dar. En mi saco también cargo amor, oraciones y esperanza, por lo que rezo junto a sus camas para que reciban el próximo año la alegría del espíritu de la Navidad. El niño comprendió entonces que Santa repartía diferentes tipos de regalos y decidió que él también podía ayudar a su amigo, por lo que exclamó. Pues yo también voy a ayudar a mi amigo compartiendo mi alegría y amistad con él. A lo que Santa le contestó con una sonrisa tierna y desapareció. Bueno gente, sé que seguramente muchos de vosotros tengáis este mismo, este mismo caso y bueno, desde aquí pues a toda esa gente, mucho ánimo. No estáis solos, tenéis a mucha gente a vuestro alrededor y espero que estas fiestas lo podáis pasar lo mejor posible. A todos los demás, espero que paséis una feliz Navidad, que os rodeéis de la gente que queréis y disfrutad de estas fechas, ¿no? Desde aquí de verdad os mando un saludo enorme a todos, un beso muy grande también y espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que os haya relajado, que es lo que siempre busco. Así es que no me queda más que deciros Feliz Navidad y nos vemos en el siguiente vídeo, que será el viernes que viene. Así es que, que descanséis bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.